Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Con la finalidad de reforzar el control de los buses interprovinciales, SUTRAN lanzó el plan Viaje Seguro Navidad 2014. Las acciones reúnen a varias entidades del Estado, a Renieca, a Indecopia, a Zucamec, además por supuesto de varios ministerios. Tenemos un informe al respecto. Esta semana miles viajarán al interior del país para pasar las fiestas de fin de año. Ante la próxima gran cantidad de demanda de viajes, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías garantizará la seguridad de los pasajeros de buses interprovinciales. SUTRAN está disponiendo de 800 inspectores que en este momento están desplazados en distintos lugares del país, sobre todo han viajado desde Lima a aquellos lugares donde no tenemos presencia permanente de SUTRAN, que son 11 regiones. En el resto de regiones sí tenemos presencia permanente de SUTRAN. Uno de los principales objetivos del plan Viaje Seguro Navidad 2014 es evitar el traslado de material pirotécnico, que pone en riesgo la vida de los pasajeros. Los productos pirotécnicos, si se encontraran en este espacio, son incautados inmediatamente para su destrucción también inmediata, pero además se tomarán medidas administrativas y de corresponder penales con las personas que hayan pretendido efectuar el transporte. Así es. La titular de la SUTRAN aseguró que en el caso de que se detecten pirotécnicos, armas de fuego o productos inflamables al interior del bus, será denunciado penalmente al conductor, propietario y además la ruta será suspendida por 90 días. De detectarlo no solo se decomisa la denuncia penal al conductor y también al propietario, sino la suspensión a la ruta por 90 días. Esta acción durará hasta el 3 de enero del 2015 y comprende a varias instituciones del Estado. Estará presente la Policía Nacional, el RENIEC, INDECOPI y el Ministerio de la Mujer, que controlará presuntos casos de trata de personas provenientes de provincia.